muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un vídeo básicamente de cómo llegar rápido al nivel 4 de playstation star primero y antes que nada deciros que si os gusta el vídeo pues que podéis suscribiros totalmente gratis darle un me gusta y compartir que bueno que ayuda muchísimo al canal y en cuanto llegamos a los 5000 vamos a hacer un sorteo en twitter de calixto protocol que sale el 2 de diciembre vale segundo darle la gracia a los miembros del canal que bueno que es una ayuda monetaria que aunque sea poquita hay diferentes niveles pero se agradece muchísimo esa ayuda activa y ahora vamos a empezar con lo realmente importante en este vídeo os voy a decir varios juegos que muchos de ellos tienen muchísimos trofeos raros ya que os lo pondré por aquí al lado vale pondré en el nivel que yo estoy piden ciento y pico de ciento y pico de trofeos o 200 y pico de trofeos y yo voy a facilitar ahora mismo una lista vale os voy a explicar cómo funciona cómo va a funcionar el vídeo voy a explicar y a facilitar una lista de juegos en las que vais a poder conseguir 242 trofeos raros o de superior rareza vale vamos a empezar bueno antes que nada os lo voy a explicar en el lateral os voy a poner la foto vale aquí en el lateral voy a poner la foto del juego que yo estoy explicando y en la descripción por si queréis el juego os voy a poner el link de la historia y el link de la guía ya que en algunos he hecho guía yo y en el otro pues lo han hecho los compañeros vale y hay algunos que ni siquiera requieren guía pero aún así yo os la pongo vamos a empezar ahora el primer juego código es saomi está a 1 con 19 ahora mismo cuando estoy haciendo el vídeo vale son vídeos que puede estar en oferta y no estar en oferta este juego dura aproximadamente una hora dura todas las duraciones que voy a decir a partir de ahora son en base al platino vale al 100% del juego ya que cuento el platino como un trofeo más raro vale son siete trofeos raros en aproximadamente una hora en el link en la descripción tenéis guía y demás luego tenéis otro juego que por si queréis informeando tenéis el y ahí son seis trofeos raros pero este sí requiere 10 horas que pasa que hay muchos trofeos que si os vais o estáis haciendo cosas limpiando la casa lo que sea podéis dejar automáticamente disparando disparando la máquina o disparando la nave una vez que estéis ya metido en cierto nivel del juego vale pasamos al siguiente que éste también lo tengo yo en la guía la tengo en el canal with witchcraft y está a 9 con 99 igual que él y ahí son 16 trofeos raros en aproximadamente una o dos horas una hora y media una hora cuarenta minutos dependiendo un poco de vuestra habilidad y vuestra agilidad se puede conseguir aquí viene lo bueno se puede conseguir en play 4 y en play 5 por lo tanto vais a tener 32 trofeos pero lo malo es que creo que hay que comprar las dos versiones por eso a mí no me preocupa el tema de conseguir conseguir una cantidad o comprar una cantidad de juegos ya que si vais a querer el platillo el llegar al nivel 4 probablemente os vale con cualquier cualquier juego ya sea de 50 céntimos de un euro o de 20 euros valen simplemente cuenta con un juego vendido un juego comprado en este caso ahora vamos con un jueguecito de 9 con 99 que tiene 14 trofeos raros en aproximadamente una hora que también lo tengo subido en el canal pero vais a tener el link en la descripción y se puede conseguir en play 4 y en play 5 por lo tanto estamos hablando de otros 28 trofeos raros hay que pagar las dos versiones seguimos este es un poquito para los que quieren platino un poquito más elaborado un poquito un platino o un 100% unos trofeos más orgullosos llamémoslo así es culo delante de volver digital está ahora mismo a 25 euros son 20 trofeos raros en aproximadamente 5 7 horas dependiendo de vuestra habilidad o si vais full focus a los trofeos full focus al platino se puede conseguir en play 5 y en play 4 con una única compra por lo tanto cuando compremos con los 25 euros eso vamos a tener los dos juegos vamos a tener por 25 euros vamos a tener 40 trofeos raros es decir ni tan mal os lo digo ya ahora uno que si está en el playstation plus extra para aquellos que lo tengáis es strike si no está por 30 euros y tiene 19 trofeos raros y está en el playstation plus extra como he dicho y se consigue aproximadamente el cien por cien en tres horas y media y hay que ya que hay que dar una vuelta de coleccionables y luego pasarlos en menos de dos horas para que para que cuente el trofeo de pasarlo en menos de dos horas como bien he dicho se puede conseguir en play 4 y en play 5 con una única compra vale con los que tengan el club sin comprarlo pero son 30 euros y se va a conseguir pues 40 y 40 y 38 trofeos perdón ahora otro que también tengo en el canal subido la guía sofia and the asian clan 7 con 99 euros 9 trofeos raros en aproximadamente dos horas pudiéndose conseguir en play 5 y play 4 con una única compra ahora tenemos el siguiente que este me parece bastante caro pero lo he puesto porque son bastante trofeos cotton fantasy está a 40 euros son 13 trofeos raros de aproximadamente cuatro horas pero este solo se puede conseguir uno vale solo hay una versión y ahora tenemos otro que es bastante entretenido que es de fly dog y es shadow warrior 3 que antes estaba en el playstation extra pero ahora mismo no está ahora mismo hay que pagarlo son 40 euros pero cuidado son 33 trofeos en aproximadamente cinco horas este es muy asequible este muy entretenido muy liviano se hace bastante ameno y a mí me gustó y yo lo aconsejaría porque son 33 trofeos y esto lo voy a decir ahora es brutal porque está a 3 con 59 que creo que son del playstation talent se llama together project indigos capítulo 1 está 3 con 59 solo hay una única versión pero tiene 27 trofeos en aproximadamente dos horas y media así que la verdad que os he dejado aquí 242 trofeos contando con platinos incluidos vale decir todo lo que he dicho es el modo completista el modo 100% y bueno pues si os ha gustado este tipo de vídeos tipo de contenido por favor darle a like y compartirlo dejarme en los comentarios que voy a seguir teniendo todas las novedades de playstation estar voy a seguir comentando todas las colecciones o todas las colecciones que sean relevantes porque las que no sean relevantes por ejemplo juega fifa no voy a comentar es una tontería pero la de tipo cinco logros que había que buscar o cinco cositas o la estaré trayendo al canal así que lo dicho y si llegamos a 5.000 seguidme en twitter también que vamos a hacer el sorteo desde calixto protocol así que ponerme en los comentarios si os ha gustado el vídeo si os ha servido si os ha ayudado y nada daros las gracias gracias por el apoyo y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós